Adonis Armador Expansión 305 Muchos armadores hoy en día usan la gestión de tripulaciones con un software o Marriap, Crew Inspector, Adonis y muchos otros en el mercado, unos más caros, otros más complejos Probablemente el día de mañana la inteligencia artificial vaya a limar las utilidades de estos softwares según mi punto de vista porque podemos limitar ciertos caracteres de tiempo, aprobación, verificación, rotaciones en unas Excel que hoy en día son bastante modernas Pero mientras, Adonis sí da muchísimas más utilidades que softwares como por ejemplo el Crew Inspector que también hay armadores que van por el Crew Inspector y hay armadores que van por el Adonis Es un poquito más caro el Adonis simplemente 1.500 dólares anuales por usuario cuando el Crew Inspector por usuario creo que son 700 más o menos Las utilidades que aporta el Adonis en el acuerdo estratégico con Candina para el armador es que tenemos incluso las tarjetas con horarios de trabajo los tripulantes, digitalización de las rotaciones, los perros, salarios las payslips, como se dice en bandera extranjera o nóminas Todo tipo de utilidades de unión digital entre el armador y Candina Si usted tiene una flota con una persona encargada de recursos humanos nosotros podemos actualizar todas las selecciones, rotaciones, toda la gestión de recursos humanos digital, instantánea incluso con la mejora del control de horarios de trabajo, descanso cosa que es bastante complicada puesto que los buques están allén de los mares, allén de nacionalidades Así que si están pensando ahora mismo en modernizar y tener un compliance total de jornadas de trabajo, de payrolls, rotaciones, verificación de documentación dobles checklists de todo por favor contacten con Candina porque podemos modernizar su flota instantáneamente En el norte de Europa más o menos andan por el doce y medio de comisiones Aquí en España somos muchísimo más competitivos y lo que le interesa a Candina es acuerdos a largo plazo con flota Para eso estaré aquí esperando y poder cotizarles puesto que esto es una mejora muy importante a efectos de armadores Saludos, gracias, adiós